Voy directo al grano con esto, porque Abel Martínez no lo va a decir, Danilo Medina menos, y hay mucha tela que cortar con esto. Señores, Abel Martínez está buscando hacer tienda aparte. Este fin de semana, una fuente de poder asociada al proceso me lo confirmó. Y voy a decirlo tal cual groseramente como se maneja en la política dominicana. Abel Martínez está buscando comprar un partido político pequeño para hacer tienda aparte del PLD. Ahora, tras enterarme de eso, sin tener ánimos de pintar a Danilo Medina como la víctima, claro que es una falta de respeto y de consideración a Danilo. Oiganme a mí, hablando como que si me importase a Danilo Medina. Me importó un bledo ese, me importó un comino, pero bueno, tengo que tratar de ser objetivo. Abel Martínez, la eterna promesa del PLD, la única oportunidad de triunfo y de reivindicación social que tiene ese partido, no queriendo ensuciarse con Danilo Medina, no asistió al Congreso y mandó un video. Prendame ese disco duro, producción, el disco duro, por favor, péndeme. Él hizo esto, al mensajero de él, mira tú, dime a Danilo que este video, que lo ponga, que lo ponga en el Congreso el video, aquí quita en este disco duro, ya tú sabes, me quité. Eso fue lo que él hizo. Mira tú, ponme el video, porque yo soy el salvador, yo soy el mesías del PLD. Así fue como Danilo Medina lo interpretó. Y por eso, Danilo Medina, con la adquiescencia de Charlie Mariotti, no puso el bendito video. Lo puedo comprender perfectamente. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Voy a dar un paso más allá. Me queda claro que Abel Martínez lo que está es elaborando la narrativa que va a justificar salir del PLD. Y como no es lo mismo decir, bueno compañeros, hasta aquí llegué, me voy a otro partido, que agarrar y hacer un drama tipo tragedia griega que Hófocles, Eurípides, en fin, le queden pequeños. Son una tragedia griega que usaría como trampolín a nivel de spotlight, a nivel mediático y de opinión pública para salir por todo lo alto, para salir llevándose a tantos incautos como pueda del PLD. No es lo mismo renunciar sin tono ni son con una carta a crear un drama en el cual se vea como que Danilo lo está pateando. Aunque para patearlo, Danilo Medina no necesita ninguna justificación. Lo pateó en plena campaña. Cada vez que Danilo Medina salía con esas declaraciones, los fines de semana que se convertían en viral durante toda la semana, eclipsando al candidato, eso era una patada a las aspiraciones presidenciales de Abel Martínez. Entonces, Abel lo que está es creando su narrativa. Y a mí, es más, yo lo voy a decir. Cuando Danilo Medina dijo sacar a las ratas del partido, yo supe que Abel se molestó, pero de ninguna manera yo pensé que en efecto Danilo le estaba diciendo eso a Abel. Ahora me queda claro que sí, que la rata, según la cosmovisión de Danilo Medina, era y es Abel Martínez. Entonces, Abel está elaborando su narrativa para justificar su salida victimizado, maltratado, vejado. Me voy porque no me quieren. Me voy porque este partido perdió su norte. Me voy porque se ha convertido en efecto en la pulpería de Danilo Medina. Abel Martínez ya está haciendo los preparativos para irse del PLD. Lo estoy diciendo hoy. Créame a mí o créale a Abel Martínez cuando él salga diciendo que no, que eso es mentira. Haya usted. Si usted quiere seguir creyendo en políticos dominicanos y no en mí, haya usted. Ahora, él sabe que él está en negociaciones, en entendimiento para adquirir un partido minoritario. Pero hay un componente psicológico más que voy a revelar este fin de semana. Es un asunto que está funcionando como una patada internamente en Abel Martínez. Pero eso será este fin de semana que lo voy a revelar. Junto con lo que prometí del tema aquel de la frontera, la venta de armas y la empresa aquella que salió de República Dominicana tras no cerrar su acuerdo con el gobierno. La empresa que supuestamente iba a hacer un asunto ahí acuífero. Una empresa judía. Bueno, tengo una revelación que es una bomba para este fin de semana. ¿Cómo se conecta eso con la venta de armas y con el conflicto del río Masacre? Eso junto a otro aspecto del tema de Abel Martínez y su salida del PLD. Los dejo ahora con el comentario de Melvin Sena. Pero también les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita, que comenten, que compartan, que denle like a estos comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Señores, países como El Salvador, Argentina y otros le están dando la espalda a la Agenda 2030, pero en República Dominicana Binader es sin condicionar a la ONU. Así que en la República Dominicana, en vez de irnos con la tendencia de Latinoamérica de darle la espalda a la Agenda 2030, en República Dominicana se esperan hacer reformas de todo tipo para condicionar las leyes de la República Dominicana a la Agenda 2030. Personas admiradas mundialmente como Nayib Bukele, a la cual siempre el gobierno dominicano quiere vender. Luis Binader es el presidente, según el segundo presidente mejor valorado detrás de Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene una práctica totalmente diferente de gobernar que Luis Binader porque Nayib Bukele, a pesar de que sí es cierto que puede caer en los excesos muchísimas veces, mayormente está a favor de lo que le conviene a su país, a su gente. Convirtió a El Salvador en el país menos inseguro de América a ser el país más seguro de América. Creo que pasaron en un año cuatro homicidios. Cuatro. En República Dominicana pasan cuatro diarios. No obstante, Javier Milei, que es un fenómeno también, que va por la misma línea de Bukele, le da la espalda a la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 que compromete la integridad y la soberanía de todos los países, que abre las fronteras, que básicamente elimina derechos fundamentales por una colectividad. Básicamente nos convertiríamos en un comunismo mundial y el modelo comunista hasta ahora nunca ha funcionado. Yo quisiera ver una vez algún día a un presidente que lo primero que ponga en la mesa es la dominicanidad. Luis Binader tiene una ministra de Cultura pro haitiano, pro Agenda 2030, pro LGBT y pro todo lo que a los dominicanos no nos identifica. Tiene un ministro de Economía pro haitiano y ese atarrar, no me voy a ni referir a ese tipo. Tiene muchos funcionarios en su gobierno que son pro haitianos, que nos acusan a nosotros de discriminar a los haitianos, pero mientras siguen viviendo de lo que pagamos los dominicanos, los racistas. No se van a Haití, a organizar Haití, no. El detalle es aquí, que si usted se pone a analizar la Agenda 2030, lo que menos va a quedar es dominicanidad, lo que menos va a quedar es orgullo patrio. Y aquí, en la República Dominicana, lo que pasaremos es mucho trabajo y mucha vergüenza. Y esta isla se va a convertir en un lugar invivible si se condicionan las leyes de la República Dominicana para ajustarla a la Agenda 2030. ¿Y sabe qué van a hacer los políticos? Abinader, Hipólito, Danilo, Lionel, de todos los partidos que tengan dinero, van a acoger a su familia, se van a ir de aquí, y el que se queda aquí, que se juega. Eso es la Agenda 2030. Esperemos que con todas las reformas que ya dijo Paliza, que las iban a aprobar todas, no se entregue la soberanía a viejos degenerados, que lo que quieren es acabar con todo lo que definen las patrias de todo el mundo. Yo soy Melvin Sena y nos vemos en la próxima. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.